Buenas a todos menos a uno aquí padrino estamos en un nuevo tutorial de Arma 3 bueno en esta ocasión os traigo un tutorial muy 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 corto vale de cómo poner conversaciones a la IA vale bueno ya puede ser IA o cualquier otra cosa en este caso es IA así que nada tengo dos tipos de conversaciones diferentes vale vamos a empezar por esta que es la más sencilla vale le damos rueda al ratón bueno nos acercamos que tiene una distancia que ahora lo explicaré le damos aquí saludar y como estáis viendo abajo a la izquierda sale pues nada pone soldado bienvenido canal de padrino perfecto vamos aquí y nos sale lo mismo de saludar que es lo mismo texto y luego tenemos like nada deja un buen like si te ha servido este vídeo perfecto esta es una opción de conversación vale ahora vamos a pasar a la siguiente saludar para soldado porque no te suscribí al canal de padrino vale como estáis viendo dura el tiempo de que dura en pantalla es menor al otro pero bueno es a mí parecer es mucho más me gusta más que el otro la verdad estéticamente y este es exactamente lo mismo y luego el like pues nada porque no dejas un buen like vale ahora que os he enseñado que os he mostrado como es vamos a pasar a la parte técnica vale empezando por este lo único que tenéis que quedaros es bueno ver no este no este que el otro es el que se repite vale esto que es el básico esto lo dejaré en la descripción vale para que os lo copiéis y hagáis un copipeca y ya está y lo ponéis donde queráis básicamente lo único que tenéis que cambiar es esto de aquí bueno y el código de colores que también puede poner con lo que queráis vale porque puede cambiar el código de colores y esto de aquí puede saludar por poner lo que os dé la gana vale que esto de saludar es lo que va a salir en la pestaña de la rueda del ratón vale luego soldado 11 es el nombre de variable del de la idea que va que va a ser vale poner aquí tienes que poner el mismo nombre que va aquí o sea copiar y pegar básicamente luego aquí también podéis modificarlo vale ponéis poner lo que os dé la gana dentro de las dos comillas estas podéis poner lo que queráis y por último vale este código esto que tenemos aquí no me preguntéis cómo funciona exactamente porque he estado dando vueltas y a base de errores pruebas y pruebas he logrado conseguir que funcione el tema de la distancia vale porque la distancia se me la detectaba tomar por culo vale en una distancia muy lejana yo quería reducir esa distancia para que me acelera la opción esta de saludar vale con la rueda del ratón así que a lo mejor de aquí sobra o sea a lo mejor de aquí sobra algo no lo sé porque no no he querido ni tocar nada porque desde que lo conseguí dije vale ya está no toco absolutamente nada más lo dejo tal cual pero ya os digo es probable de que de aquí sobre algo vale no tengo ni idea pero ya os digo yo no toca nada más y no quiero ni tocarlo sé que funciona así y ya lo dejo así vale luego esto es la distancia que podéis cambiar a vuestro gusto también es la distancia de la cual la cercanía o el radio de acción de metros que va a salir la el tema de saludar vale y nada luego dicho esto pues nada si queréis poner más opciones es simplemente donde está aquí vale esta es la primera opción y luego es un copy pega y copiáis otra vez lo repetís otra vez si cambiáis en vez de saludar pues ponéis like en vez de lo de bienvenido de tal pues ponéis esto ponéis lo que os dé la gana vale simplemente es copiar y pegar todo el rato vale teniendo en cuenta que tenéis que copiar hasta aquí vale la punto y coma donde finaliza pues copiáis y ya está vale el otro que es el que más que me gusta a mí vale este me mucho más complejo para mí ya os digo yo que de comandos y códigos no tengo ni idea yo simplemente voy cogiendo cosas que me voy encontrando voy modificándolas y las voy poniendo a mi gusto vale este me gusta más a mí personalmente y lo mismo aquí podéis cambiar tanto el color que es el código de color vale que eso ahora si quieres también nos paso a la página de donde podéis encontrar los códigos de colores lo de saludar podéis cambiarlo el color es bueno el tamaño aquí en esta ocasión tenemos también para ganar el tamaño vale el color de este es el color del saludar donde lo de la rueda del ratón vale este es el color del nombre de soldado que aquí puedes poner soldado teniente capitán comandante lo que os dé la gana o civil o lo que sea o eso ya depende de ustedes luego aquí el tamaño y aquí es pues la frase lo que va a decir yo en este caso puesto esto vale esto también podéis cambiarlo y de aquí no nada bueno él también la distancia en metros lo que podéis cambiarlo de aquí no tocado nada más esto me imagino que son los donde el como digo las coordenadas de la pantalla de donde va a salir el texto que imagino que estará ya centrado o sea yo no tocado nada si queréis tocarlo podéis tocar yo de aquí no he investigado nada así que si si queréis estar tocando ya sabéis así es como se aprende pero a mí me gusta cómo está tal cual y en principio nada más bueno luego tenemos la versión 2 que es lo mismo pero repitiendo vale que es a partir de aquí vale esto es lo mismo que esto pero cambiando solo pues las frases y nada más así que nada espero que os haya gustado este pequeño tutorial si es así dejar un buen like suscribiros favoritos y nos vemos a por cierto aquí no hace falta que pongáis nombre variable ni en este tampoco vale solo es en este porque porque es el que pone side chat vale va a ser llamada al nombre variable este básicamente hacer un copy pega de esto vale yo lo dejaré ahora la descripción y listo así que nada repito dejar un buen like compartir este vídeo con todos vuestros amigos que deseáis que juegan arma 3 espero que os guste que os sirva para vuestras misiones que esto puede dar mucha mucha chicha a por cierto importante no lo he probado en multijugador yo imagino que o sea me refiero es casi seguro que va a funcionar pero lo que no sé si va a funcionar es si esto va a ver solo un jugador o va a ver todos todos los jugadores es lo único que desconozco vale porque no he podido probarlo no he podido básicamente pero yo estoy grabando esto a 19 de noviembre el domingo 24 tengo una misión voy a probar esto y si me acuerdo de de volver a editar la descripción y decir que confirmo esto funciona en multijugador que todo el mundo va a verlo o sea funciona va a funcionar pero lo que quiero decir es que si todo el mundo va a ver la frase que va a salir o sólo va a ver el que le da clic es lo único que desconozco vale así que no quiero mentiros tampoco pero lo desconozco porque no lo he probado así que nada chavales nos vemos en otro tutorial y nada espero que os guste chao y nada chavales nos vemos en el video así que todo el video